Y a su nombre, vamos, el que tenga palmas, aleluya, y todo lo que respire, vamos con esa palma fuerte, señor, señor, a quien iremos, solo tu tienes Y a quien iremos, solo tu tienes, una vez más, dígalo, señor, señor, a quien iremos, solo tu tienes, palabras de vida eterna La vida del cristiano La vida del cristiano Alegre cuando canta, alegre cuando escucha Alegre cuando canta, vamos fuerte, alegre cuando escucha la palabra del señor Envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder, señor Envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder, señor Amén, da me la ve, amén, da me la ve, Señor Amén, dame la fe, amén talenta y azoqui maja Así, así, así se alaba de Dios Así, así, así se alaba de Dios Y luego me dejo de él Y luego me dejo de él Y luego me dejo de él Y el Cristo que se adora aquí Y el Cristo que se adora aquí ¡Oiga! Y aunque no lo vemos, pero le sentimos Y aunque no lo vemos, pero le sentimos El Cristo que se adora aquí Y el Cristo que se adora aquí Y aunque no lo vemos, pero le sentimos Y aunque no lo vemos, pero le sentimos Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Se derramó Esa es la base que se oiga Y se derramó Y se derramó Se derramó Se derramó Se derramó Se derramó En el poder de Dios Se derramó Se derramó Se derramó Voy en el poder de Dios Y dale la libertad Y dale la libertad Y dale la libertad Y dale la libertad Y huevo de Jehová Huevo de Jehová Huevo de Jehová Está cayendo ya Huevo de Jehová Huevo de Jehová Huevo de Jehová Está cayendo ya Y dale la libertad Y das cien, cada моя Asíqui, más allá Para valor Ahí toca liber Toca liber Tócate, 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 tócate el poder de Dios David danzaba y no se avergonzaba David danzaba y no se avergonzaba Estaban todos reunidos aquí en tiempos finales Estaban todos reunidos aquí en tiempos finales Y desde el cielo y bajo el Espíritu Santo Y desde el cielo y bajo el Espíritu Santo Cayó, cayó, la gloria de Dios Se metió, se metió, se metió el poder Se metió el poder, se metió el poder Y esto significa Y esto significa Y levanta la mano, siente poder Juego del cielo comienza a caer Levanta la mano, siente poder Juego del cielo comienza a caer Y desde el cielo y bajo el Santo poder Y desde el cielo y bajo el Espíritu Santo Y la valla está allá Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Se mueve la mano de Dios Yo siento la gloria de Dios aquí Yo siento la gloria de Dios Yo siento la gloria de Dios Yo siento la gloria de Dios Se mueve la gloria de Dios Se mueve la gloria de Dios Se mueve la gloria de Dios Y dale la libertad Y dale la libertad Y dale la libertad Y dale la libertad Yo vine a romper cadenas Yo vine a romper cadenas Yo vine a romper cadenas Oiga, dígalo conmigo Cadena de brujería Cadena de hechicería Cadena de brujería Cadena de hechicería Se rompen las cadenas Y toca libera, toca libera, toca libera Y mira como se pasea el rubio de Galilea Y mira como se pasea el rubio de Galilea Y esto significa que estamos en victoria Y esto significa Y aunque no lo vemos ¿Alguien lo dice? Y aunque no lo vemos A su nombre, a su nombre, a su nombre ¿Quién vive esta noche? Aquel que caminó Y aquel que caminó Y está aquí, y aquí caminando Está aquí, aquí caminando Fuego divino Mi fuego es lo que siento En mi corazón Fuego divino Mi fuego es lo que siento En mi corazón Hermanos vamos todos a pedir El fuego de Dios Hermanos vamos todos a pedir Y el fuego de Dios Que la noche parezca día El espíritu de Dios se mueva Que la noche parezca día El espíritu de Dios se mueva Y algo está descendiendo Y algo está descendiendo Algo está descendiendo Algo está descendiendo Arriba de los cielos Y eso es Y eso es Espíritu Santo Ven y llena mi vida ahora Espíritu Santo Ven y llena mi vida ahora 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 Lléname, 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 lléname Paseate Nazareno, Nazareno, paseate Paseate Nazareno, Nazareno, paseate Paseate en esta iglesia Paseate en esta iglesia Y el poder de Dios ya está aquí El poder de Dios ya está aquí Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Y quema, quema y quema Y quema, quema y quema Y que te quema, 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 que te quema el poder de Dios Oh, que te quema, oh, que te quema, oh, que te quema, oh, que te quema, oh, que te quema Y fuego me te costé, y fuego me te costé, y fuego me te costé Yo vine por mi bendición, yo vine por mi bendición Alguien vino, alguien vino por su victoria, alguien lo puede amar y recibe tu bendición, agárrala a mi hermano, recibe tu bendición, agárrala a mi hermano y dale la libertad, y dale la libertad, y dale la libertad, y dale la libertad. Que te toca, que te toca el fuego, 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 el fuego me te cosé, el fuego me te cosé, el fuego me te cosé. David danzaba Y nos, porque te avergüenza Alábalo Y nos avergonzaba Y danzaba a la Jehová 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 Si, si hay poder de Dios 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 A su nombre A su nombre Y a su nombre Que viva esta noche Yo vine a buscar Y yo vine a buscar Y yo vine a buscar Dígalo Y yo vine a buscar Hay huevos santo del alma Juegos en la piva Y ramaya soleta llama Rebebenda y así Yo vine a buscar Es que yo vine a buscar Ay, yo tengo una petición Y delante de Dios del cielo Y yo tengo una petición Y delante de Dios del cielo Y yo tengo una petición Y delante de Dios del cielo Que me llene como el liceo Que me llene como el liceo Que me llene como el liceo Ay, yo tengo una petición Y yo tengo una petición Y yo tengo una petición Y yo tengo una petición Solo dale Ay, solo dale Ay, dale libertad Dale libertad Dale libertad Se metió el poder Se metió, se metió, se metió el poder Se metió, se metió el poder Se metió el poder Se metió el poder Y esto significa Y esto significa Aunque al diablo no le guste Estoy en victoria Aunque al diablo no le guste Espíritu los cuatro bien Ordiensa Dígalo Espíritu los cuatro bien Ordiensa Sopla la hora Sopla y oba Espíritu lo cuatro bien, comienza a soplar ahor Espíritu lo cuatro bien, comienza a soplar ahor Sopla Jeová, Sopla Jeová, Sopla Jeová, Sopla Jeová Sopla Jeová, Sopla Jeová, Sopla Jeová El fuego de Jeová, fuego de Jeová, fuego de Jeová, está cayendo ya Aquí no estamos en Pisa, 10 rezos de 40 días Y estas son las fiestas de los Pentecostales Y esta sola fiesta Levanta la mano 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 Así, así, así Así, así, así Salamos a Dios Este es el pueblo de Dios Este es el pueblo de Dios A su nombre, a su nombre A su nombre, a su nombre Y era una escalera La que Jacob veía Y era una escalera La que Jacob veía Aunque le bajaba Y aunque le subía Y aunque se alienta Que iba a la vaso a llamar Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Aleluya ¿A dónde están los pastores? Que Dios los bendiga ¿Cuántos bendicen a todos los pastores de esta noche? A su nombre Todo lo que respira Alguien me ayuda con sus palmas Así, bueno Vamos a decir hermano Este coro muy lindo así Vamos, alábelo, alábelo Hay un montón de gente que siente a Dios Pero se hace lo tuyo hermano Un montón de testuntes que hay por ahí Aleluya Si Dios te quiere usar en danza Dejate de hierro hermano Aleluya Soltando para Cristo Se metió Se mete el poder Se mete el poder Se mete el poder Se mete el poder Yo siento el poder de Dios Poder de Dios para sanar Poder de Dios para liberar Poder de Dios para sanar Poder de Dios para liberar Y dale la libertad Y dale la libertad Y dale la libertad Y dale la libertad Y dale libertad Hasta el predicador de esta noche El vestido de gloria O sea que está la vasalla aquí bajando Se siente el poder de Dios 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 Yo siento su presencia Yo siento su presencia Yo siento su presencia Yo siento su presencia Y en Nueva Lengua me hagas hablar 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 Y esto significa Y esto significa A su nombre, a su nombre, a su nombre Y a la iglesia de esta noche Y a su nombre Vamos, el que tenga palmas Aleluya Y todo lo que respire Vamos, con esa palma fuerte Señor, Señor ¿A quién iremos? Solo tú tienes Vamos, lo que se lo pide el hielo Señor, Señor ¿A quién iremos? Solo tú tienes Una vez más, diálogo Señor, Señor ¿A quién iremos? Solo tú tienes Palabra de vida eterna La vida del cristiano Ahí vamos, sí, Señor Envía tu poder Envía tu poder Envía tu poder, Señor Envía tu poder, envía tu poder Envía tu poder, Señor Una vez más Envía tu poder Envía tu poder, Señor Envía tu poder, Señor Amén 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 Y aunque no lo vemos, pero le sentimos Y aunque no lo vemos, pero le sentimos El que toca ese ador aquí Y aunque no lo vemos, pero le sentimos Y aunque no lo vemos, pero le sentimos Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Se derramó, se derramó, se derramó Se derramó, se derramó, se derramó en el poder de Dios Y dale la libertad Y dale la libertad, y dale la alizando Y dale la libertad Y huevo de Jehová, huevo de Jehová Huevo de Jehová, está cayendo ya Huevo de Jehová, huevo de Jehová Huevo de Jehová, está cayendo ya Y dale la libertad Y la sienta, la valla, sí, y más allá ¡A la balón! Ahí toca liber, toca liber, toca liber Y te toca liber, toca liber, toca liber Y te toca, te toca, te toca, te toca, te toca el poder de Dios Y te toca, te toca, te toca, te toca, te toca el poder de Dios A mí danzaba y no se avergonzaba A mí danzaba y no se avergonzaba Y danzaba a Jehová, y danzaba a Jehová Y danza para Jehová, y danza para Jehová Estaban todos reunidos aquí en tiempos finales Estaban todos reunidos aquí en tiempos finales Y desde el Ciel y bajo el Espíritu Santo Y desde el Ciel y bajo el Espíritu Santo Cayó, cayó, la gloria de Dios Cayó, cayó, la gloria de Dios Cayó, cayó, la gloria de Dios Cayó, cayó, cayó Se metió, se metió, se metió el poder Se metió el poder Y esto significa Y esto significa Y levanta la mano, siente poder Luego del cielo, comienza a caer Levanta la mano, siente poder Luego del cielo, comienza a caer Y desde el cielo, ahí bajo el santo poder Y desde el cielo, y la mayasaya Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Se mueve la mano de Dios Yo siento la gloria de Dios aquí Yo siento la gloria de Dios Yo siento la gloria de Dios Yo siento la gloria de Dios Se mueve 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 la gloria de Dios Y dale la libertad Y dale la libertad Y dale la libertad Y dale la libertad Yo vine a romper cadenas Yo vine a romper cadenas Yo vine a romper cadenas Oiga, dígalo conmigo Cadena de brujería, cadena de hechicería Se rompen las cadenas Y toca libera, toca libera Y mira como se pasea El rubio de Galilea Y mira como se pasea El rubio de Galilea Y esto significa que estamos en victoria Y esto significa Y aunque no lo vemos ¿A quién lo dice? Y aunque no lo vemos A su nombre, a su nombre, a su nombre ¿Quién vive esta noche? Aquel que caminó Y aquel que caminó Y está aquí, y aquí caminando Está aquí, aquí caminando Fuego divino Mi fuego es lo que siento En mi corazón Fuego divino Mi fuego es lo que siento En mi corazón Hermano vamos todos a pedir El fuego de Dios Hermano vamos todos a pedir Y el fuego de Dios Que la noche parezca día El espíritu de Dios se mueva Que la noche parezca día El espíritu de Dios se mueva Y eso es Listo Espíritu Santo Ven Y llena mi vida ahora Espíritu Santo Ven Y llena mi vida ahora 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 Lléname, lléname, lléname Paseate Nazareno, Nazareno Paseate, paseate Nazareno Paseate, paseate en esta iglesia Paseate en esta iglesia y el poder de Dios ya está aquí, el poder de Dios ya está aquí, ya llegó, y ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Que te quema, 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 que te qu Alguien vino, alguien vino por su victoria, alguien lo puede amar y recibe tu bendición, agárrala a mi hermano, recibe tu bendición, agárrala a mi hermano y dale la libertad, y dale la libertad, y dale la libertad, y dale la libertad. Que te toca, que te toca el fuego, 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 el fuego me te cosé, el fuego me te cosé, el fuego me te cosé. David danzaba Y nos, porque te avergüenza Alábalo Y nos avergonzaba Y danzaba a la Jehová 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 Si, si hay poder de Dios 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 A su nombre A su nombre Y a su nombre Que viva esta noche Yo vine a buscar Y yo vine a buscar Y yo vine a buscar Dígalo Y yo vine a buscar Hay juegos Santo de la alda Juegos en la prima Y la maya solenta llama Rebebenda y así Yo vine a buscar Es que yo vine a buscar Hay yo tengo Una petición Y delante de Dios del cielo Y yo tengo una petición Y delante de Dios del cielo Todo justo, dígalo Que me llene como el liceo Y que me llene como el liceo Ay yo tengo una petición Y delante de Dios del cielo Y yo tengo una petición Y delante de Dios del cielo Que me llene como el liceo Y unción a tal ojo Y unción a tal ojo eso Que me llene como el liceo Ay en mi cinta presencia Sento yo El Espíritu Santo En mi corazón Y en mi cinta presencia Sento yo El Espíritu Santo En mi corazón Y dale la libertad Y en la libertad se muero Y en la libertad se gloria Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale Ay solo dale Ay dale libertad De la 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 libertad Se metió el poder 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 Se metió 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 el poder 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 Esto significa, y esto significa, aunque al diablo no le guste, estoy en victoria, aunque al diablo no le guste. Espíritu los cuatro vientos, comienza a soplar ahora. Sopla y oba, sopla y oba, sopla y oba, sopla y oba, sopla y oba. Espíritu los cuatro vientos, comienza a soplar ahora. Espíritu los cuatro vientos, comienza a soplar ahora. Sopla Jehová, Sopla Jehová, Sopla Jehová, Sopla Jehová Sopla Jehová, Sopla Jehová El fuego de Jehová, fuego de Jehová Juego de Jehová, fuego de Jehová Está cayendo ya Aquí no estamos en misa ni el rezo de cuarenta días Aquí nos damos cenizas y el rezo de cuarenta días Y estas son las fiestas de los pentecostales Y estas son las fiestas Levanta la mano, recibe poder Canta la mano, recibe poder Levanta la mano, recibe poder Levanta la mano, recibe poder Así, así, así Así, así, así Este es el pueblo de Dios Este es el pueblo de Dios A su nombre, a su nombre A su nombre, a su nombre Y vieron escaleras, la que Jacob veía Y vieron escaleras, la que Jacob veía Ángeles bajaba y ángeles subía Y ángeles solentas que iba a la vaso a llamar Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Aleluya A donde están los pastores, que Dios los bendiga ¿Cuántos bendicen a todos los pastores de esta noche? A su nombre, a su nombre Todo lo que respira Alguien me ayuda con sus palmas Así fuerte Vamos a decir hermano Este coro muy lindo así Vamos, alábelo, alábelo Hay un montón de gente que siente a Dios Pero se hacen los duros hermano Un montón de testuntes que hay por ahí Aleluya Si Dios te quiere usar en danza Dejate de llegar hermano Aleluya Soltate para Cristo Se metió, se metió el poder 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 Se mueve la gloria de Dios Allá en Villa Lourdes Se mueve la gloria de Dios Allá en Nuevo Lourdes Se mueve la gloria de Dios Allá está la labor Se mueve la gloria de Dios 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 Dios siente el poder 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 de Dios Poder de Dios para sanar Poder de Dios para liberar Poder de Dios para sanar Poder de Dios para liberar Y dale la libertad Y dale la libertad Y dale la libertad Y dale la libertad Y dale libertad Hasta el predicador de esta noche En vestido de gloria O sea que está la vasalla aquí más alta Se siente el poder de Dios 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 Yo siento su presencia Yo siento su presencia Yo siento su presencia Yo siento su presencia Y en nueva lengua me hagas hablar 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 Y esto significa Y esto significa A su nombre, a su nombre, a su nombre y a la iglesia de esta noche Y a su nombre, a su nombre y a la iglesia de la iglesia y al ad 결과 de más detalle Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y era una escalera, la queca comía, aunque le bajaba, y aunque le subía, y aunque se olenta que iba a la vaso a llamar, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, aleluya. ¿Dónde están los pastores? Que Dios los bendiga. ¿Cuántos bendicen a todos los pastores de esta noche? ¡A su nombre! ¡Todo lo que respira! ¿Alguien me ayuda con sus palmas? ¿Sí, Juan? Vamos a decir, hermano, este coro muy lindo, así. ¡Vamos! ¡Alábelo, alábelo! Hay un montón de gente que siente a Dios, pero se hace lo tuyo, hermano. Un montón de testuntes que hay por ahí, aleluya. Si Dios te quiere usar en alza, déjate de llegar, hermano, aleluya. Soltate para Cristo. Se metió, se metió el poder. 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 Se metió, 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 se Para sanar, poder de Dios, para liberar, poder de Dios, para sanar, poder de Dios, para liberar. Y dale la libertad, 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 y dale libertad, de la libertad. Hasta el predicador de esta noche, el vestido de gloria, o sea que está la vasalla aquí bajando. Se siente el poder de Dios, se siente el poder de Dios, se siente el poder de Dios, se siente el poder de Dios. Yo siento su presencia, yo siento su presencia, yo siento su presencia, yo siento su presencia. Y en Nueva Lengua me hagas hablar, en Nueva Lengua me hagas hablar, en Nueva Lengua me hagas hablar. Y esto significa, y esto significa, a su nombre, a su nombre, a su nombre, y a la iglesia de esta noche. Y a su nombre, vamos, el que tenga palmas, aleluya, y todo lo que respire, vamos con esa palma fuerte, señor, señor. ¿A quién iremos? Solo tú tienes, vámonos, que se lo puede, diálogo, señor, señor. Y a quién iremos? Solo tú tienes, una vez más, diálogo, señor, señor. ¿A quién iremos? Solo tú tienes, palabras de vida eterna, la vida del cristiano. Alegre cuando canta, alegre cuando escucha, alegre cuando canta, vamos fuerte, alegre cuando escucha la palabra del señor. Envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder, señor. Envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder, señor. Una vez más. Envía tu poder, envía tu poder, señor. Envía tu poder, amen, amen, dame la fe, amen, dame la fe, amen, dame la fe, señor. Amén, 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 amén Así, así, así se la madrió Y luego me dejo de él Y luego me dejo de él Y el que toque se adora a ti Y el que toque se adora a ti Y aunque no lo vemos, pero le sentimos Y aunque no lo vemos, pero le sentimos El que toque se adora a ti Y el que toque se adora a ti Y aunque no lo vemos, pero le sentimos Y aunque no lo veo, pero le sentí Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Se derramó Esa es la base que se oiga Y se derramó, se derramó, se derramó Se derramó el poder de Dios Se derramó, se derramó, se derramó En el poder de Dios Y dale la libertad Y dale la libertad Y dale la libertad Y dale la libertad Y huevo de Jehová, huevo de Jehová Huevo de Jehová, está cayendo ya Huevo de Jehová, huevo de Jehová Huevo de Jehová, está cayendo ya Y dale la libertad Y la senta, la valla, sí, que más vaya ¡Alábalo! Ay, toca a Liber, toca a Liber Toca a Liber A mí, toca a Liber Toca a Liber Toca a Liber Toca a Liber Ay, toquete, 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 toquete el poder de Dios A mí danzaba y no se avergonzaba A mí danzaba y no se avergonzaba Y danzaba a Jehová Estaban todos reunidos aquí en tiempos finales Estaban todos reunidos aquí en tiempos finales Y desde el cielo y bajo el Espíritu Santo Y desde el cielo y bajo el Espíritu Santo Calló, cayó, la gloria de Dios Se metió, se metió, se metió, se metió el poder Y esto significa Y esto significa Y levanta la mano, siente poder Juego del cielo, comienza a caer Levanta la mano, siente poder Juego del cielo, comienza a caer Y desde el cielo, ahí bajo el santo poder Y desde el cielo, y la valla está ya Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Se mueve la mano 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 de Dios Yo siento la gloria de Dios aquí Yo siento la gloria de Dios Yo siento la gloria de Dios Yo siento la gloria de Dios Se mueve la gloria de Dios Se mueve la gloria de Dios Se mueve la gloria de Dios Y dale la libertad, y dale la libertad, y dale la libertad, y dale la libertad Yo vine a romper cadenas, yo vine a romper cadenas, yo vine a romper cadenas Oigan, dígalo conmigo, cadenas de brujería, cadenas de hechicería Adenas de brujería, adenas de hechicería, se rompen las cadenas Y toca libera, toca libera, toca libera Y mira como se pasea, el rubio de Galilea Y mira como se pasea, el rubio de Galilea Y esto significa, que estamos en mi historia Y esto significa Y aunque no lo vemos ¿Alguien lo dice? Y aunque no lo vemos A su nombre, a su nombre, a su nombre ¿Quién vive esta noche? Aquel que caminó Y aquel que caminó Y está aquí, y aquí caminando Está aquí, aquí caminando Fuego divino Mi fuego es lo que siento En mi corazón Fuego divino Mi fuego es lo que siento En mi corazón Hermanos vamos todos a pedir El fuego de Dios Hermanos vamos todos a pedir Y el fuego de Dios Que la noche parezca día El espíritu de Dios se mueva Que la noche parezca día El espíritu de Dios se mueva Y algo está descendiendo Y algo está descendiendo De la libertad Y eso Aleluya Y eso es Y algo está descendiendo Algo está descendiendo Algo está descendiendo De arriba de los cielos Y eso es Espíritu Santo Espíritu Santo Ven y llena mi vida ahora Espíritu Santo Ven y llena mi vida ahora Y llena mi vida ahora Y llena mi vida ahora Y llena mi vida ahora, y llena mi vida ahora Lléname, 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 lléname Paseate Nazareno, Nazareno, paseate Paseate Nazareno, Nazareno, paseate Paseate en esta iglesia Paseate en esta iglesia Y el poder de Dios ya está aquí El poder de Dios ya está aquí Ya llegó, ya llegó, ya llegó Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Que te quema y quema Y luego me te costé Y luego me te costé Yo vine por mi bendición Yo vine por mi bendición Alguien vino, alguien vino por su victoria, alguien lo puede amar y recibe tu bendición, agárrala a mi hermano, recibe tu bendición, agárrala a mi hermano y dale la libertad, y dale la libertad, y dale la libertad, y dale la libertad. Que te toca, que te toca el fuego, 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 el fuego me te cose, el fuego me te cose, el fuego me te cose, David danzaba, y nos, porque te avergüenza, alábalo, y nos avergonzaba, y danzaba a mi hermano, y danzaba a mi hermano. Y danza para Jehová, y danza para Jehová Si, si hay poder de Dios, si, si hay poder de Dios Si, si hay poder de Dios, si, si hay poder de Dios A su nombre, a su nombre, y a su nombre Que vive esta noche, yo vine a buscar Y yo vine a buscar Y yo vine a buscar Dígalo, y yo vine a buscar Hay huevos, santo de la verdad, huevos en la prima Y la maria solenta llama, y rebebenta y así Yo vine a buscar Es que yo vine a buscar Ay, yo tengo una petición Y delante de Dios del Cielo Y yo tengo una petición Todo justo, dígalo Que me llene como el liceo Y que me llene como el liceo Ay, yo tengo una petición Y delante de Dios del Cielo Y yo tengo una petición Y delante de Dios del Cielo Que me llene como el liceo Y unción hasta los huesos Y unción hasta los huesos Que me llene como el liceo Ay, en mi cinta presencia Siento yo El Espíritu Santo en mi corazón Y en mi cinta presencia Siento yo El Espíritu Santo en mi corazón Y dale la libertad Y en la libertad se fuego Y en la libertad se gloria Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale Ay, solo dale la libertad Ay, dale libertad 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 Se metió el poder 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 Se metió Se metió Se metió Se metió Se metió Se metió, se metió el poder, se metió el poder Se metió el poder, se metió el poder Y esto significa Y esto significa Aunque el diablo no le guste Estoy en victoria aunque el diablo no le guste Espíritu los cuatro vientos Dígalo, Espíritu los cuatro vientos Comienza a soplar ahora Sopla y hoy va. Sopla y hoy va... Son para y hoy va. Spiritu apoyado bien. Comienza a soplar ahora. Espíritu los cuatro viendo Empieza a soplar ahora Sopla Jehová, sopla Jehová Sopla Jehová, sopla Jehová Sopla Jehová, sopla Jehová El juego de Jehová, juego de Jehová Juego de Jehová, está cayendo ya Juego de Jehová, juego de Jehová Juego de Jehová, está cayendo ya Aquí no estamos en misa Ni el rezo de cuarenta días Aquí no estamos en misa Ni el rezo de cuarenta días Y estas son las fiestas De los pentecostales Y estas son las fiestas Levanta la mano, recibe poder Canta la mano, recibe poder Levanta la mano, recibe poder Levanta la mano, recibe poder Así, así, así Así, así, así Salado a Dios, este es el pueblo de Dios Este es el pueblo de Dios A su nombre, a su nombre A su nombre, a su nombre Y era una escalera Y era una escalera, la que Jacob veía Y era una escalera, la que Jacob veía Aunque le bajaba, y aunque le subía Y aunque se alentaba, iba a la vaso a llamar Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Aleluya Aleluya ¿Dónde están los pastores? Que Dios los bendiga ¿Cuánto bendicen a todos los pastores de esta noche? A su nombre Todo lo que respira Alguien me ayuda con sus palmas Vamos a decir hermano Este coro muy lindo así Vamos, alábelo, alábelo Hay un montón de gente que siente a Dios Pero se hacen los tuyos hermano Un montón de tetuntes que hay por ahí Aleluya Si Dios te quiere usar en danza Dejate de llegar hermano Aleluya Soltando para Cristo Se metió, se metió el poder 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 Se mueve la gloria de Dios Allá en Villalurde Se mueve la gloria de Dios Allá en Nuevo Lourde Se mueve la gloria de Dios Allá está la labor Se mueve la gloria de Dios Se mueve la gloria de Dios se mueve la gloria de Dios, se mueve la gloria de Dios, yo siento el poder de Dios, yo siento el poder de Dios, poder de Dios para sanar, poder de Dios para liberar, poder de Dios para sanar, poder de Dios para liberar. Y dale la libertad, y dale la libertad, y dale la libertad, y dale la libertad, Y de la libertad, de la libertad Hasta el predicador de esta noche El vestido de gloria O sea que está la vasalla aquí bajando Se siente el poder de Dios 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 Yo siento su presencia Yo siento su presencia Yo siento su presencia Yo siento su presencia Y en Nueva Lengua me hace hablar En Nueva Lengua me hace hablar De nuevas lenguas me vas a hablar, de nuevas lenguas me vas a hablar Y esto significa, y esto significa A su nombre, a su nombre, a su nombre Y a la iglesia de esta noche Y a su nombre, vamos, el que tenga palmas Aleluya, y todo lo que respire Vamos con esa palma fuerte Señor, Señor A quien iremos, solo tú tienes Vamos lo que se lo puede, dígalo Señor Sí, Señor Y a quien iremos, solo tú tienes Una vez más, dígalo Señor, Señor A quien iremos, solo tú tienes Palabra de vida eterna La vida del cristiano Ahí vamos, sí, Señor La vida del cristiano Alegre cuando canta Alegre cuando escucha Alegre cuando canta Vamos fuerte Alegre cuando escucha La palabra del Señor Envía tu poder Envía tu poder Envía tu poder Señor Envía tu poder Envía tu poder Envía tu poder Señor Una vez más Envía tu poder Envía tu poder Señor Envía tu poder Envía tu poder Señor Amén, dame la fe Amén, dame la fe Amén, dame la fe Señor Amén, dame la fe Amén, dame la fe Amén, dame la fe Amén, dame la fe Así, así, así Se alaba de Dios Así, así, así Se alaba de Dios Y luego me dejó de él A la velé Y luego me dejó de él Y luego me dejó de él Y el que toque se adora aquí Y aunque no lo vemos Pero le sentimos Y aunque no lo vemos Pero le sentimos El que toque se adora aquí Y el que toque se adora aquí Y aunque no lo vemos Pero le sentimos Y aunque no lo veo Pero le sentimos Ahí está, ahí está Ahí está el poder de Dios Ahí está, ahí está Ahí está el poder de Dios Se derramó Esa es la base que se oiga Y se derramó Se derramó Se derramó Se derramó El poder de Dios Se derramó Se derramó Se derramó Se derramó En el poder de Dios Y dale la libertad Y dale la libertad Y dale la libertad Y dale la libertad Y luego te llaman Luego te llaman Luego te llaman Vuelvan Está cayendo Y dale la libertad Y la sienta Dama y así que más vaya ¡Alábalo! Toca libera Toca libera Toca libera Toca libera Toca libera Toca libera Tócate, 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 tócate Tócate, toca el poder de Dios Tócate, 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 tócate Tócate, toca el poder de Dios David danzaba Y no se avergonzaba David danzaba Y no se avergonzaba Y danzaba a Jehová Y danzaba a Jehová Y danzaba a Jehová Y danzaba a Jehová Estaban todos reunidos Aquí en tiempos finales Estaban todos reunidos Aquí en tiempos finales Y desde el cielo Y bajo el Espíritu Santo Y desde el cielo Y bajo el Espíritu Santo Cayó, cayó La gloria de Dios 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 Se metió, se metió Se metió el poder Se metió el poder Siente poder Siente poder Luego del cielo Comienza a caer Levanta la mano Siente poder Luego del cielo Comienza a caer Y desde el cielo Y desde el cielo Y bajo el Santo poder Y desde el cielo Y la mayestalla Ahí está, ahí está Ahí está el poder de Dios Ahí está, ahí está Ahí está el poder de Dios Se mueve la mano 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 de Dios Yo siento la gloria de Dios aquí Yo siento la gloria de Dios Yo siento la gloria de Dios Yo siento la gloria de Dios Se mueve 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 la gloria de Dios Y dale la libertad Yo vine a romper cadenas Yo vine a romper cadenas Oiga, dígalo conmigo Cadena de brujería Cadena de hechizaría Cadena de brujería Cadena de hechizaría Se rompen las cadenas Se rompen las cadenas Se rompen las cadenas Y toca libera Y mira como se pasea El rubio de Galilea Y mira como se pasea El rubio de Galilea Y esto significa Que estamos en victoria Y esto significa Y aunque no lo vemos Ayer lo dice Y aunque no lo vemos A su nombre A su nombre A su nombre Quien vive esta noche Aquel que caminó Y aquel que caminó Y está aquí Y aquí caminando Está aquí Aquí caminando Fuego divino Mi fuego es lo que siento En mi corazón Fuego divino Mi fuego es lo que siento En mi corazón Hermanos vamos todos a pedir El fuego de Dios Hermanos vamos todos a pedir Y el fuego de Dios Que la noche parezca día El Espíritu de Dios se mueva Que la noche parezca día El Espíritu de Dios se mueva Y algo está descendiendo Y algo está descendiendo De la libertad Y eso Am, aleluya Ay, eso es Y algo está descendiendo Algo está descendiendo Algo está descendiendo Arriba de los cielos Y eso Y eso Espíritu Santo Ven Y llena mi vida ahora Espíritu Santo Ven Y llena mi vida ahora 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 Lléname Lléname Quién amé, quién amé, quién amé, quién amé, quién amé, quién amé Paseate Nazareno, Nazareno, paseate Paseate Nazareno, Nazareno, paseate Paseate en esta iglesia Paseate en esta iglesia Y el poder de Dios ya está aquí El poder de Dios ya está aquí Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Que te quema el poder de Dios Que te quema, que te quema, que te quema Y luego me te cose, y luego me te cose Y luego me te cose, yo vine por mi bendición Yo vine por mi bendición Alguien vino, alguien vino por su victoria Alguien lo puede amar y recibe tu bendición Agárrala a mi hermano, recibe tu bendición Agárrala a mi hermano y dale la libertad Y dale la libertad Y dale la libertad Y dale la libertad Que te toca, que te toca el fuego 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 El juego me te costé 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 David danzaba Y no se... ¿Por qué te avergüenza? ¡Halábalo! Y no se avergonzaba Y danzaba a la Jehová Y danzaba a la Jehová Y danzaba a la Jehová Y las aguas de Dios, si, si hay poder de Dios A su nombre, a su nombre, y a su nombre Que vive esta noche, yo vine a buscar Y yo vine a buscar, y yo vine a buscar Y yo vine a buscar Hay huevos, santo de la alba, huevos en la prima Y la maria solenta llama, y rebebenta y así Yo vine a buscar, es que yo vine a buscar Ay, yo tengo una petición, y delante de Dios del cielo Y yo tengo una petición, y delante, todo justo, dígalo Que me llene como el liceo Y que me llene como el liceo Ay, yo tengo una petición, y delante de Dios del cielo Y yo tengo una petición, y delante de Dios del cielo Que me llene como el liceo Y unción a tal ojo eso Que me llene como el liceo Ay, en mi cinta presencia siento yo El Espíritu Santo en mi corazón Y que cinta presencia siento yo El Espíritu Santo en mi corazón De la libertad, de la libertad se muero De la libertad esa gloria Solo dale la libertad Solo dale la libertad De la libertad de la libertad, de la libertad, de la libertad, de la libertad, se metió el poder. Se metió el poder Y esto significa Y esto significa Que al diablo no le guste Estoy en victoria Aunque al diablo no le guste Espíritu los cuatro bien Comienza a soplar ahora Sopla, Giova, sopla, Giova Sopla, Giova, sopla, Giova ¿Qué queda? Sopla, Giova, sopla, Giova 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 ¿¡Somla que oh va!? Sopla que oh vai, Espíritu de los cuatro, bien, comienza a soplar ahora... Sopla que oh va... Sopla que oh va... El Juego de Que oh va.... Esta cayendo ya! El Juego de Que oh va... Aquí no estamos en pizza, Y el rezo de cuarenta días Aquí nos damos cenizas Y el rezo de cuarenta días Y estas son las fiestas De los pentecostales Y estas son las fiestas Levanta la mano, recibe poder Ganta la mano, recibe poder Levanta la mano, recibe poder Levanta la mano, recibe poder Así, así, así Así, así Así salaba a Dios Este es el pueblo de Dios Este es el pueblo de Dios A su nombre A su nombre A su nombre A su nombre Y era una escalera La que Jacob veía Y era una escalera La que Jacob veía Aunque le bajaba Y aunque le subía Y aunque se olenta Que iba a la vaso a llamar Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Aleluya ¿Dónde están los pastores? Que Dios los bendiga ¿Cuántos bendicen a todos los pastores De esta noche? A su nombre A su nombre Todo lo que respira Alguien me ayuda con sus palmas Así fuerte Vamos a decir hermano Este coro muy lindo así Vamos Alábelo, alábelo Hay un montón de gente Que siente a Dios Pero se hace lo tuyo Hermano Un montón de testuntes Que hay por ahí Aleluya Si Dios te quiere usar en danza Dejate de hierro hermano Aleluya Soltate para Cristo Se metió Se metió Se metió El poder Se metió Se metió Se metió Se metió El poder Se metió Se metió El poder Se mueve La gloria de Dios Allá En Villalurde Se mueve La gloria de Dios Allá De nuevo Lourde Se mueve La gloria de Dios Allá Está la labor Se mueve La gloria de Dios 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 Yo siento El poder De Dios Yo siento El poder De Dios Yo siento El poder De Dios Yo siento Poder De Dios Para sanar Poder De Dios Para liberar Poder De Dios Para sanar Poder De Dios Para liberar Y dale La libertad Y dale La libertad Y dale La libertad Y dale la libertad Y dale libertad Hasta el predicador de esta noche El vestido de gloria O sea que está la vasalla aquí bajando Se siente el poder de Dios 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 Yo siento su presencia Yo siento su presencia Yo siento su presencia Yo siento su presencia Y en Nueva Lengua Me hagas hablar 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 Y esto significa Y esto significa A su nombre A su nombre A su nombre Y a la iglesia de esta noche Y esto significa A su nombre Y esto significa Gracias.